Hola a todos y bienvenido de nuevo al canal de YouTube de Todo Ciclismo Radio, puertos en 360 grados. Estamos en Figueira, justo en el límite provincial entre Pontevedra y Ourense. Y vamos a cruzar el río Miño, este puente tan bonito. Y vamos a subir un puerto en finalizar lo que es el puente, dará comienzo a lo que es la ascensión a este puerto de Lima. Un nombre curioso, se llama Borraseiros Apicona. Un puerto incluido en el reto Cima. Así que todo el que quiera subirlo, pues tendrá que venir aquí para anotárselo. Pues el río Miño es cambio de provincia en este lado. Y ya más adelante, casi en su desembocadura, pues divide lo que es España y Portugal. Bueno, pues aquí vamos iniciada lo que es la ascensión. Van a ser unos 7 kilómetros. Vamos a ver el concello de crecente. Van a ser 7 kilómetros un poco irregulares. 7 kilómetros al 7, desnivel por 7, por 7, 49, 492, una altitud de 572, un máximo de un 17%, indica aquí, y un coeficiente de APM de 100. El puerto, bueno, es una subida que va a ir enlazando varios caminos, que ahora giramos a la izquierda, y tenemos este primer kilómetro al 5,3, luego al 7, y luego ya vendrán los dos kilómetros más exigentes. Uno al 11, y precaución, uno al 11, y otro al 9,5. Y ya los tres últimos que irán bastante llevaderos, al 6, 5 y 5,5. Así que, bueno, es un puerto que no conozco, que he venido a subirlo, porque estoy haciendo el reto encima y no lo tengo. Aquí ahora giramos a la derecha, así que, vamos a descubrirlo juntos. Venga, ahora a la derecha, hacemos desarrollo, la ramita, un poquito y un poco. Bueno, asfalto. Un día espectacular, precioso aquí, Pontevedra, Galicia, y una nube, un cielo azul, y un sol, que no pica mucho. O sea que, día ideal, para la práctica de este maravilloso deporte, es el ciclismo, el cicloturismo. Yo calculo que la extensión llevará alrededor de 40, 45 minutos. Y ya, 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 estamos siendo un poquito observadores un kilómetro al 11 y el otro al 9 y medio oye pica eh el kilómetro al 11 empieza prácticamente en una zona de herraduras enlazadas que pica entre el 14 y el 17 será el tramo más exigente de la subida pero bueno al ser unas herraduras como siempre parece que se lleva mejor lo hace más entretenido y más bonito las herraduras en la zona la subida 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 pequeños núcleos urbanos las casitas aquí con su iglesia y cementerio verde mucho verde están cortando hierbas y deja un olor muy gratificante la naturaleza buen asfalto se rueda bien se agreden estas sombras no es molesto pero las sombras son mejores vamos a dejar atrás estas casitas que hemos pasado las velas bueno asfalto o asfalto y nos da un pequeño descansito a afrontar el segundo kilómetro al 7 y se estrecha la carretera quiero que sea algo puntual pero funciona en esta curva parece que tiene agua y algún bache efectivamente aquí tiene estas zonas de tanta humedad y bueno que bonito delicioso no no Hace que te engulle el bosque. ya pica vamos a ir con todo que bonitas enlazadas hay que llenarse los pulmones para limpiarlos purificarlos con este oxígeno este aire tan bueno tan sano no 20% me marca y hay que traer desarrollo, esta zona es exigente, bonita pero dura 21 y parece que nos da un leve respiro 23, demasiado quizá la arboleda ha hecho que el gps pues se raye un pelín a veces ocurre voy a seguir avanzando, el 20-23 es demasiado este descanso aprovechamos para beber respiramos un poco y aleja por lo siguiente otra vez con todo bueno, aquí se ve que nos da una tregua enseguida estamos en el kilómetro que comentábamos antes más duro, una media del 11 aunque aquí está dando bastante descanso ya estáis en el kilómetro ahora No, no. 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 ¡Vamos! ¿Qué ganas de llegar a las sombras? ¡Ay! También parece que descansa, otra vez al 15 Zona más bonita ¡Precioso, eh! Bueno, aquí nos da un respiro También las sombras son un lujazo Es una maravilla Pero ojo que aún no hemos terminado la zona dura Bueno, ya vemos esto como sube Gira izquierda Y nada, estas cosas Cabeza, piernas y desarrollo Es también mucho de cabeza, eh Bueno, la rampa parece que suaviza ahí En el stop Pero hay que llegar, eh 16 Y más 18 Aquí giraremos a la izquierda 19 Coger la carretera principal Compartiremos un rato ¡Dale! Recta Y ancha Por el arcen Y dentro de un rato Giraremos A la derecha Dejaremos esta Carretera principal No creáis que pica también, eh Vamos al 8-9 He bajado antes por ella Para llegar al inicio Y la verdad es que es una auténtica gozada Bajar por esta carretera Ancha, recta Curvas fáciles Bueno Coger velocidad, eh Bajar por esta zona Cree Pañé Bien Ibiros Novedad Cuatro Qué Cuatro No, no, no. No, no, no. 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 Más llevaderos en torno al 5. 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 Un kilómetro desde el río. Nos queda uno para coronar. Estamos en la parte final. Un kilómetro desde el río. Bueno, pues desde el último desvío que hemos tomado antes pone uno como así más y llegamos al punto más alto antes de empezar a descender. O sea que si hemos pasado uno hace un momento, pues nada, en un poco ya llegaremos a ese punto que indica que hemos coronado. No creo que tenga cartel de puerto ni nada. Bueno, pues nada, ya nos vamos despidiendo de todos vosotros. Estamos confiando y esperando que os haya gustado la ascensión a este puerto Cima Borraseiros, estamos a Picona, Porcelida Aira, agradeceros vuestra compañía y recordaros que podéis suscribiros al canal y así recibir automáticamente las novedades que vamos poniendo. Darle al me gusta si ha sido y dejarnos algún comentario si lo crees oportuno. Y si quieres consultar el listado de puertos que tenemos publicados en la página web de Todo Ciclismo Radio, en el apartado de puertos en 360 grados, podrás hacerlo. Ya os decimos adiós de la forma que más nos gusta. Les deseando que seáis muy felices. Hasta la próxima.